Hoy es la noche más larga del año, debido a que la Tierra se encuentra en su punto más distante de la elíptica alrededor del Sol. Último día del tránsito del Sol en el SGN o de Géminis antes del ingreso en Cáncer. Es un tiempo de reposo, donde toda la naturaleza en el hemisferio sur se repliega sobre sí misma. Aprendamos a escuchar a la naturaleza y la influencia de los astros. Tiempo de reflexión y estar metidos para adentro. Por eso tantas personas contraen gripes y resfríos en esta época, más allá de las bajas temperaturas, es un llamado del cuerpo a parar y guardar reposo. Meditar, en esta mitad de año hacer un balance y definir los próximos pasos a seguir en los seis meses restantes. Hoy es espejo galáctico blanco en el sincronario maya. No te pases la vida explicando, lo que vas a hacer. Elige una de todas esas palabras y ejecútala. La mejor manera de escaparte de la vida es hablar y no vivirla. No lo pienses tanto, no le dé tantas vueltas, empieza a crear puentes, construye universos, siembra amor en los corazones, ponte en marcha. Un acto vale más que mil palabras. Siembra de acción es el mundo. Entonces verás como tu vida florece de resultados. A-F-I-R-M-A-C-I-O-N del día me libero de la queja y me pongo en acción. Soy la semilla de todo lo nuevo. www.brujitomaya.com.ar Almohadilla Un año para transformar tu vida Almohadilla Transformación Almohadilla Crecimiento personal Almohadilla Autoayuda Almohadilla Libros Almohadilla Afirmaciones positivas Almohadilla Pensamiento positivo El álbum de los sinos X welcome to the world of the world of the world of our lives. A-F-I-R-M-A-C-I-O-N del día me llaman Arras yTV A-F-I-R-M-A-C-I-V-A-C-I-N del día me llaman Optimus Y el álbum de los sinos